Las afirmaciones de viajes en el tiempo han sido un tema fascinante y controvertido en la cultura popular y en la ciencia durante mucho tiempo. Aquellos que afirman haber experimentado viajes en el tiempo a menudo relatan experiencias extraordinarias y relatos detallados sobre visitar el pasado o el futuro. Este es un tema recomendado por uno de ustedes, por lo que muchas gracias por la idea. Sean bienvenidos al iceberg de personas que viajaron en el tiempo, donde repasaremos numerosos relatos de personas que dicen haber viajado al futuro o al pasado, algunos de los cuales han ganado cierta notoriedad en la cultura popular. Sin mucho más que decir, esto es Historias del Búho, y bienvenidos al nivel 1. Marcelo Pellegrino Ernetti, fue un musicólogo, monje y exorcista italiano reconocido por inventar una especie de dispositivo para obtener imágenes del pasado, conocido como cronovisor. El padre afirma haber podido ver la destrucción de Sodoma y Gomorra, y el rostro de Jesús mientras era crucificado. A día de hoy se cree que el dispositivo está escondido en alguna parte del Vaticano. John Titor es el seudónimo de una persona que afirmó ser un viajero del tiempo del futuro. Apareció en varios foros de internet a finales de 2000, específicamente en el año 2000 y principios de 2001, con una serie de afirmaciones intrigantes sobre viajes en el tiempo, la tecnología futura y eventos históricos. Titor afirmaba ser un viajero del año 2036 y había regresado para recuperar un ordenador. Además, advirtió sobre una guerra civil en los Estados Unidos que ocurriría entre 2004 y 2015, entre otros detalles sobre su línea temporal. Algunas personas afirmaron que una pintura de 1860, del artista austríaco Ferdinand George, titulada, Lo esperado, supuestamente representaba a una mujer sosteniendo y mirando un iPhone, mientras paseaba por un sendero en el campo. Sin embargo, los expertos en arte desacreditaron estas afirmaciones y afirmaron que el supuesto celular que la mujer sostenía en la pintura, era en realidad un libro de oraciones. Bon Elton, es el nombre de un viajero en el tiempo que afirma haber visitado Inglaterra en 1857, Francia en 1916 y Alemania en 1945. No existen otras pruebas que no sean las fotografías granuladas del hombre vestido con atuendos de las épocas a las que supuestamente viajó. Como último detalle, el hombre también sugiere que podría ser un descendiente de vampiros. En 1969, un hombre conocido como L.C. y su compañero anónimo, estaban viajando hacia Luisiana, cuando se encontraron con una mujer vestida con un estilo muy antiguo. Viajaba con un niño y las placas de su carro decían claramente 1940. La mujer se veía nerviosa y confundida, así que los hombres le gritaron que se detuviera. Cuando el carro se hizo a un lado del camino, los hombres se detuvieron frente a él. Al bajarse de su auto, los hombres miraron hacia atrás, pero el coche de 30 años de antigüedad, había desaparecido. Estamos ahora en el nivel 2. El experimento Filadelfia, es un experimento militar de invisibilidad llevado a cabo en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. Se dice que la Marina de los Estados Unidos intentó hacer invisible a un buque, usando campos electromagnéticos, para así lograr ocultar barcos de los radares enemigos. Durante el experimento el barco desapareció completamente de la vista, reapareciendo en otro lugar a algunos kilómetros, y luego regresando a su ubicación original. También se informó sobre efectos adversos en la tripulación, como enfermedades, desorientación, e incluso algunos afirmaron que varios tripulantes se fusionaron con la estructura del barco. Edward Albert Peely Meyer es conocido por afirmar ser un contactado extraterrestre desde la década de 1970, alegando haber mantenido encuentros con seres de otro planeta llamados peyadianos, y presentando fotografías, videos y escritos como evidencia. Sin embargo, su caso ha generado gran controversia y escepticismo, ya que muchos expertos han cuestionado la autenticidad de sus pruebas, acusándolo de manipulación y falsificación de material, lo que ha llevado a un intenso debate dentro de la comunidad ufológica sobre la veracidad de sus afirmaciones. La leyenda de Rudolf Franz se sitúa en Nueva York, en el año 1950, cuando un hombre vestido con ropas del siglo XIX fue atropellado por un coche y falleció. La investigación posterior del cuerpo reveló que el hombre había desaparecido sin dejar rastro en 1876. Los objetos que el hombre poseía revelaron que había viajado en el tiempo desde 1876 hasta 1950, y seguían con el mismo hombre, quien supuestamente se había registrado como desaparecido. La final de la Copa Mundial de Fútbol de 1962 no se recuerda mucho, sin embargo, algo para resaltar debe ser la imagen capturada cuando Brasil estaba levantando el trofé. Cuando el equipo estaba celebrando, la imagen muestra que un hombre parece capturar el momento con su teléfono móvil, lo cual en aquel 1962 no tendría mucho sentido. En octubre de 2010, se subió a YouTube un video titulado, El viajero del tiempo de Chaplin. El videoclip analiza los extras de la película de Charles Chaplin, El circo. En un momento, una mujer se ve caminando y sosteniendo un objeto a su oído, lo que al parecer, es un teléfono, por lo que se empezó a decir que la mujer era posiblemente una viajera del tiempo. El video recibió miles de visitas y fue objeto de noticias en la televisión en su momento. Bajamos ahora al nivel 3. Por internet circuló también un supuesto caso de un objeto fuera de lugar como el del punto pasado, en el que una persona con un teléfono inteligente de los años 2010, viajó en el tiempo y fotografió un combate de boxeo de Mike Tyson, celebrado el 19 de agosto de 1995, que ganó a los 89 segundos de iniciada la pelea. Sin embargo, no es esta la razón por la que se recuerda este evento, sino por este dispositivo móvil tan salido de su época. Víctor Goddard dijo que había viajado por el tiempo accidentalmente en 1935. El piloto despegó de un aeródromo en ruina situado en Escocia, pero el clima se volvió peligroso debido a una tormenta y tuvo que volver a la pista. Al regresar, dijo que la lluvia cesó instantáneamente y no había rastro de que hubiera llovido, pero lo más impresionante fue que al aterrizar descubrió que la base aérea había sido remodelada y estaba en perfecto estado. De hecho, el diseño de uno de los aeroplanos era un modelo que nunca había visto. Él no le tomó tanta importancia y se fue del lugar, pero cuatro años después lo enviaron de vuelta a ese sitio y descubrió que estaba teniendo una especie de déjà vu, viendo aquel diseño que le sorprendió hace un tiempo, que empezó a fabricarse hasta dos años después de su viaje. Albielec trabajaba como contratista y en 1956 fue reclutado para un proyecto secreto en Pensilvania que involucraba experimentos de control mental y viajes en el tiempo. Después de algunos años, Al afirmó que había retrocedido hasta el año 100 a.C. y también se había adelantado hasta el 6037. A finales de los 80 empezó a dar conferencias sobre sus pruebas y dijo que seguía siendo un hombre clave en los experimentos que todavía se hacen en Estados Unidos. En el siglo XII, un niño y una niña fueron encontrados completamente solos en Wall Pit, Inglaterra. No hablaban inglés y su piel era verde. Ambos fueron acogidos por un aldeano local y aunque el muchacho falleció poco después, la niña sobrevivió y finalmente aprendió a hablar inglés. Con el tiempo, la chica pudo explicar que había venido desde un lugar oscuro y subterráneo, donde nunca salía el sol y donde las personas no envejecían, además de que era una civilización completamente avanzada. En 1968, Charlotte Warburton entró en una cafetería que nunca había visto antes. Al principio no notó nada extraño, pero cuando intentó regresar unos días más tarde, el establecimiento se había desvanecido. Más tarde, Charlotte se enteró de que de hecho, efectivamente hubo una cafetería en ese lugar, solo que 150 años atrás. Y estamos ahora en el nivel 4. El Dr. Raúl Río Centeno, médico e investigador de lo paranormal, relató que una de sus pacientes, una mujer de 30 años, acudió a él con un grave caso de parálisis total de un lado de su cuerpo. Según su relato, la mujer se encontraba en un bosque de Lima, Perú. Al ver una cabaña iluminada con gente bailando adentro, se acercó y vio a ocupantes vestidos con ropa del siglo XVII. Intentó entrar en la habitación, pero cuando estaba cruzando la puerta, una de sus amigas la detuvo, haciendo que la mitad del cuerpo de la mujer que cruzó la puerta, quedara paralizado. Mike Marcum, pasó un tiempo en la cárcel en 1995 por robar transformadores, que dijo que eran esenciales para su supuesto dispositivo de viaje en el tiempo. Este hombre afirma haber lanzado alrededor de 200 objetos y animales en total al dispositivo, realizando más de 200 pruebas. Cuando el mismo saltó, aclama haberse despertado a mil kilómetros de distancia, dos años y dos meses después. Según él, los campos electromagnéticos afectaron, lo que lo llevó a tener una posterior amnesia. Roberto Ferreira Nóbrega es un presunto viajero en el tiempo de 2075, que viajó de vuelta a 1910 junto con dos socios. Roberto hizo algunas predicciones vagas, como que en 2019 comenzaría una guerra civil. En 2024, una gran hambruna afectaría al mundo, y en 2075, se descubriría la cura para la rabia. Un hombre sueco llamado Akan Nordpist, afirmó haber viajado accidentalmente al año 2042 después de usar su lavadora. El joven contó una historia de cómo vivió un día en el futuro y vio a su yo mayor, e incluso, se fotografió con él, haciendo un gran énfasis en el mismo tatuaje que poseía. Akan afirma que fue una de las mejores experiencias de su vida. Sin embargo, esta historia se ha considerado más como un trabajo creativo para un comercial de una compañía de seguros. Andrew Baciago, afirma que participó, desde los 7 a los 12 años de edad, en un programa secreto del gobierno que trabajaba en teletransportación y viajes interdimensionales y temporales. El proyecto estudiaba los efectos de los viajes en el tiempo en niños y adultos, y descubrieron que los niños eran inmunes a las consecuencias de viajar al pasado o el futuro. Y finalizamos con el nivel 5. Ali Rasegui, es un inventor iraní que en el 2003, registró una máquina de viajes en el tiempo, en la que estuvo trabajando durante más de 10 años y que servía para observar los próximos 8 o hasta 10 años del futuro del tripulante. Sin embargo, una vez salió la noticia a la luz pública, no se supo nada más de Ali, y se cree que fue silenciado por el gobierno. En el año 2003, Andrew Carlson fue arrestado porque hizo inversiones en la bolsa por 800 dólares y al cabo de dos semanas ya tenía una fortuna de 350 millones de dólares. Lo detuvieron bajo la sospecha de tener información privilegiada, y él dijo que sí la tenía, pues era un viajero del tiempo que venía desde el 2256. Andrew sabía cuáles acciones subirían y por eso se hizo millonario en tan poco tiempo. No pudieron mostrar evidencia en su contra y un benefactor anónimo pagó su fianza para que lo dejaran en libertad. Después, desapareció misteriosamente y fue cuando las autoridades se dieron cuenta de que no había pruebas de su existencia hasta que lo arrestaron. En 1901, dos profesoras de Oxford, Inglaterra, fueron a visitar el Palacio de Versalles. María Antonieta, uno de los últimos miembros de la realeza que vivió allí, fue ejecutada en 1793. Cuando las profesoras, Anne Moberly y Eleanor Hordain, caminaban por los terrenos del palacio, afirman haber visto a María Antonieta sentada sobre un taburete. Estaba sentada y dibujando, completamente ajena al hecho de que dos mujeres la miraban boquiabiertas a ella y a todas las otras personas con vestimentas de la década de 1780, que también habían aparecido tan repentinamente. Antonieta y todos los demás desaparecieron cuando un guía turístico se acercó a las profesoras. Juntas, escribieron un libro sobre su experiencia que adquirió notoriedad por lo verídica que parecía. En un video perteneciente a 1938, un grupo de mujeres pasean felizmente por la calle. Sorprendentemente, una de ellas lleva lo que parece ser un teléfono móvil en la oreja, una tecnología que no se desarrolló hasta 40 años después. Algunos aseguran que eran precisamente unos prototipos de teléfonos inalámbricos de una empresa ubicada en Estados Unidos, pero fue algo desmentido por empleados de la época. La campana, es el supuesto nombre en clave de un proyecto científico nazi que se dice que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Según algunas teorías de conspiración y relatos no verificables, se sugiere que este proyecto involucraba la creación de una tecnología avanzada y secreta, posiblemente un dispositivo antigravedad o una máquina del tiempo. Según las teorías, se habría realizado experimentos en un complejo subterráneo en Polonia. Por ahora eso ha sido todo por hoy, espero hayan disfrutado del video, y si fue así, una suscripción me ayudaría bastante. Recuerden que pueden seguirme en mi Instagram que están viendo en pantalla, donde hablo con ustedes y les comparto adelantos. Y esto fue Historias del Búho, nos vemos en la próxima, y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!